Amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Navarro, y quiero mostrarles los pitufos, tengo a pitufina, y pitufo abuelo, no se como se llama, y pitufo sauce, y todas esas cajitas, se falta dos, venga, voy a servirlo, tenemos a pitufina, y tenemos a pitufo sauce, lo vemos el día de hoy, el focachón, eso también es para pitufo, lo vemos el día de hoy, ¡lo vemos!